¡Hola a todos mis jóvenes caballeros! Espero que estén bien, que esté pasando un día hermoso. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar un poco de que va a venir el cumpleaños de Luffy. No falta tanto para que venga y que puede que en ese cumpleaños nos traigan a Luffy X. Que es una unidad en la cual no ha vuelto después de que haya salido y tampoco no nos trajeron garantizado en ningún momento. En el cual, o sea, lo que no me gustó de ese banner es que tenías que tirar, podías tirar 2000 gemas y no te salía. O sea, era así más o menos el banner. Muy pay to win era el banner para mí. O sea, no pay to win sino que si pagabas tenías más chance de que te salga porque había un banner en el cual si vos pagabas te dan fragmentos hasta que podías conseguir a Luffy. Así que eso es lo que no me gustó mucho. Esa movida que hizo Bandai. Por lo menos en la japonesa creo que podías conseguirlo pero también requerías muchas cantidades de gemas. Disculpen que mi perro me vino acá a lamer la cara. Mi mozo. Este Luffy podría venir tal vez chicos el 5 de mayo que obviamente es el cumpleaños. Así que yo creo que sería el día más exacto que podría volver este banner de Luffy X que ya volvió en su tiempo. Y sería el mejor día chicos porque es su cumpleaños y en los cumpleaños por lo general Bandai siempre trae algo especial para Luffy. El año pasado trajeron a Luffy Onigashima que fue un personaje, o sea, hasta el día de hoy sigue siendo un personaje bastante top defender. Muy buena unidad que algún día me gustaría tenerlo la verdad. Me encantaría tenerlo. Y estaría bueno que lo traigan o algún Luffy nuevo, aunque dudo mucho eso. Podría, bueno, traer Luffy Afro que también ese Luffy ha estado en la database por un largo tiempo. Podría ser tal vez también mediante un evento donde puedas conseguirlo porque hace tiempo que no sale ningún personaje de evento para poder farmearlo. El último que salió fue Gaimon que fue hace el año pasado también en Night Prefuls. Yo pensé que en este Prefuls iba a salir algún otro personaje, pero no salió ningún otro. Así que bueno, pero por lo menos no metieron ese modo de Usopp que estaba bastante entretenido. Y bueno chicos, yo les recomiendo que tal vez junden para ese Luffy si les gusta. Es bastante, o sea, ese Luffy es top y de los personajes más buenísimos de todo el juego. Yo la verdad que les recomiendo que junden para ese Luffy. Que lo más seguro que si regresa, esperemos que no sea como el anterior banner en el cual no te lo aseguraban. Sino que acá por lo menos te lo aseguren. Aunque sea gastando, no sé, 1750 gemas que por lo general pide a veces esa cantidad. Aunque yo creo que va a ser más para mí. Va a ser como 2250 me parece chicos. O sea, va a ser una barbaridad tal vez si regresa de nuevo. Ojalá que sea, igual sería un sueño que sea 750. Pero igual eso no estaría muy bien porque mucha gente tendría a ser Luffy. Entonces estaría sobresaturado de Luffy's X en todas las partidas. Eso es lo que tampoco me gustaría chicos. Porque ahí ya sería mucho más sencillo que todo el mundo tenga un Luffy. Pero bueno chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué les parece esta idea? ¿Piensan que va a volver Luffy X? ¿Piensan que va a haber algún otro evento? ¿Estaría bueno que haya algún evento especial que también tengas que usar los personajes? Para conseguir las medallas como hicieron también el año pasado. Que usabas a ciertos personajes de Luffy. Y tenías que hacer, ganar por ejemplo, tanta cantidad de partidas con ellos. Y podías conseguir cierta cantidad. Uy, se me secó la boca. Podés conseguir cierta cantidad de medallas. Que podés equiparlas para tus personajes. Y bueno, ¿ustedes qué les parece chicos? ¿Ustedes piensan que podría regresar? Aún no tenemos ninguna infiltración al respecto. Pero esperemos que tal vez dentro de estos días. Ya van a empezar a darnos un poquito de información. De lo que tal vez se viene para el día de Luffy. O va a traernos todo sorpresa el mismo día. No lo sabemos chicos. Y esperemos que sea un banner bastante bonito de tirar. Así que les recomiendo que junten. Yo no tengo tanta cantidad de gemas. Porque he tirado encima en este último banner. Porque me llama demasiado la atención conseguir a Raylight. No lo pude conseguir. Pero por lo menos estoy contento. Porque pude conseguir una copia de Garp. Y una copia de Doffy. Así que por lo menos. A Doffy ya lo puedo usar en Ranky. Que estoy bastante contento. Bueno chicos. Eso quería comentarles. Espero que lo hayan pasado bien en este video. Y ojalá que tengamos bastante suerte. Cuando salga ese Luffy hermoso. Que esperemos que salga. Y podamos conseguirlo. Nos vemos para la próxima chicos. Hasta luego mis jóvenes caballeros. No estoyévistos. No estoy intentando ontar un pasado. No estoy seguro. No estoy sin ça.